¿Qué tal mis mancos? ¿Cómo están? Yo excelente, espero que estén muy bien La verdad yo estoy nervioso porque no sé cómo carajos vamos a seguir avanzando sin vida Pero pues bueno, lo bueno es que guardamos y podemos empezar de... Estuvo pesado el capítulo pasado, no sé cómo, putas, no, no Uy, me quiero que lo quitar Así Ay, gracias Vamos avanzando muy bien para que después siga el Resident Evil 1 uno de mis favoritos, es muy bueno y pues está mejor que este la DVD este es un recién libro muy bueno pero no sé que tiene que no me termina de convencer vamos a buscar saludes vamos a seguirnos a nivel 12 vamos a ver que no hay nada satánico pero que no hay aquí ambos ¡ay cabrón! no no sé cómo ponerlo en medio ¡ay señor jesús gracias! ¡ay cabrón! 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 si queremos podemos regresarnos de este lado que había podemos estar ahí por la escopeta pero el otro güey tiene las balas entonces ¿para qué? entonces el piso 2 es para volver a donde estaba el tren vamos a ir al piso 1 creo que es a donde está para volver a la mansión ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! y ¡ay cabrón! Oh, puto. Ahora sí me voy a regresar con las balas y saludes, lo que más me interesa son las saludes que dejé. Ah, no sé si son bastantes balas. Vamos a ver qué hay acá arriba, pues ya seguimos explorando, no es para ver qué dejé. Ya para cuando tenga a Barry, que a Barry vino, ya regresamos por la escopeta. A ver, por aquí hay una pinche saluda. No mames, no tengo saludes. Pues ni pedo. Pues si acaso lo único que va a dar aquí sería la escopeta, entre comillas, porque ya tenemos la magna. Sí creo que vamos a ya, de momento estábamos bien así. No tenemos saludes, pero... Con ni pedo. Si no puedes estar esquivando y a morir, se ha dicho. La vez pasada. Ay, güey. Prepárense porque después del Resident Evil 1 Remake, vamos a jugar el 4 en profesional. No voy a jugar en modo Noob, con la armadura de Ashi, pero va a ser profesional aún así. A ver qué tal nos va a ver cuántas veces morimos en ese juego. Por cierto, la escopeta que está aquí tiene más potencia que la otra, pero pues la capacidad es de dos balas. Aunque pues en sí, no sé si, bueno, la otra también la dejamos sin balas, creo. Vamos al 4. Era donde estábamos hasta mero abajo. Vamos a seguir explorando ahí, a ver qué vemos. Lo malo es que no tenemos saludes. Pero tampoco dudas. Si nos sale algo satánico tenemos la magnum. Bueno, pues bueno. ¡Hala, puta! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! vamos a llevarnos mejor la salud terminada ¿podemos devolvernos? no, pero no nos cabría ya no nos cabría las... vamos a dejar aquí las balas esas pero por el fin de cuentan las balas por el fin de cuentan las balas esta aquí es de tu madre foto si hubiera gasolina aquí abajo la haríamos para mostrar ese punto que está atrás ok más saludos me agradan nada de escopeta ok será ok vamos a seguir explorando porque creo que rebeca no puede mover las cajas pesadas solamente las puede mover el otro creo no 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 ¿Quién es eso? Gracias. 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 No me va a faltar. Gracias. Gracias. Vamos a ver si así lo puedo reiniciar. Es que... Comence. Sí. Ok. Gracias. 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 Esto que ya es porque estoy pensando. Ya se me acaba de prender el foco. Gracias. 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 Listo. Las tres cajas en posición. Gracias. 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 Vamos a seguir avanzando un poquito más a ver qué desbloquean. descubrimos. ¿Qué descubrimos? Bueno, soy un poco más profundo. Vamos a subir en el tiempo. Ya bien. En 없다 pona, puedes entrar a la goma a la cara. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Eche perro, como flageado entre los tubos. Y no suena mucho una de las masivas webs se haremos. Creo que ya casi directamente guardé las manos en nuca. La siguiente máquina de guardar te lo dejo. ¡Ah! ¡Chingamos! ¡Ah! 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 Tenemos pilas, sí! ¡Ah! ¡Tiene un día! Bueno, aquí os lo voy a guardar En el siguiente capítulo Vamos a continuar explorando Ya estamos casi La recta final Bueno, hasta aquí ahora sí Cuidado mis mancos En el siguiente episodio Vamos a seguir explorando Les digo, llego hoy en la recta final Ya nos queda, la verdad, muy poco La verdad no sé cuánto Pero le calculo que muy poco Ya no hay más rescates Ya solamente nos quedaría Matar al tirán una vez más Y seguir avanzando A enfrentarnos al A la Sanguijuela Ya una vez matamos a la sanguijuela Ya se acabaría Pues bueno, calculo que nos quedan unos dos capítulos más Ahora sí nos vemos mis mancos Hasta luego